FIRE, 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 FIRE. FIRE, 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 FIRE. FIRE, 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 F Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí. Que es que tu marido te botó y me contaron ese cheque. Porque tú no te sabes mover. 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 Ya no te dieron más nada por darle mueble. Dicen por ella más la lengua que tú no te mueves. Ya te recuerdo, bebé, si quieres. Pero tienes que manejarme la chapa si no puedo ir ruedas. Conmigo tienes que poner calaces. Yo no suelto el cuarto así de fácil. Si no sirve este mamá nunca así. Dele paso a esos chapeadores, tome la mano pa' rebe, 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 rebe. Rebe la mano en la pared. Tome la mano pa' rebe, 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 rebe. Que tú no eres un mareque. Muévete. Muévete, muévete. Te solte. Porque tú no te sabes mover. Ah, 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 ah. Tú no te sabes mover. Ah, 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 ah. Quiero que tú me lo muevas pero encima de mí lo quiero que tú te atrevas. Con esa pose que tú te pones me recuerda los tiempos de Adán y Eva. Hoy amanecemos en Meba, tú meneandote la noche entera. . La mujer es soltera, hoy se gasta lo que hay en mi cartera. Así que mueve la cintura, dicen que tú estás dura. Dale que esta noche te quita la calentura porque tú estás chula, tú no te hicimos. La mira tú, Mario, deja tu locura. Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí. De tu marido te votó, ya me montaron ese chico. Porque tú no te sabes mover. Porque tú no te sabes mover. Porque tú no te explotas de ella. Porque todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Y ahora todo el mundo quiere de la pampara. ¡Pulete el papo! ¡Pulete el papo! Y ala. Porque todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Y ahora todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Y ahora todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Y ahora todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara. Tú querías pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara ahí. Toma tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara, tú pampara ahí. Tú querías pampara, te la traje como tú querías. Las bocinas y las discotecas son mías. Tengo la calle prendía. Mujeres diferentes todos los días. en mi vida es mi amor esta en mi vidaace tu guardia soy un minero yииis en mi vida mo esta Pfizer estasEstungian Quiere, quiere, de la pampara, quiere, quiere, de la pampara. Yo a todo el mundo quiere de la pampara, quiere, quiere, de la pampara. Yo a todo el mundo quiere de la pampara, quiere, quiere de la pampara. Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome el efectivo. Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda pa' el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un Panamera, par de mujeres que están esperándome. Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en María. Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, ¿Qué pasa? Súbeme la música, DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigueres de Guarey, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de Kriptos Ley, guay. Súbeme la música, DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con las tijeras de Gualey, ¿qué pasa? Dando la para con la gente de Guitos Ley White Dando la para 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 con la gente de los minas Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Esperamos a tu casa en guagua de doble cabina Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina Hoy un día vamos a nos marianela Empuñamos un par de mal y la metemos en la cajuela Tenemos el VIP casi botando candela Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo Que yo sigo en marianela En la calle ando, ando, ando controlando Ando, es un motorcito calibrando Ando, la mujer es mala, estoy robando Ando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando controlando Ando, ando en un motorcito calibrando Ando, la mujer es mala, estoy robando Ando, y tu mirada Cuando lo pongo en una goma Se me dice en la volante Se me apago Y lo pateo 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 En la carne ando, ando controlando ¡Gracias! Emma, el sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo. El sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo. El sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo. El sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo. El sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila. El sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo. ¡Suscríbete al canal!